MAKING MONEY HACIENDO DINERO QUE VIVA LO TARDE BUYAPA LO CUERO QUIERO LA BOTELLA QUE CALLAN AL SUELO LA BABY ABAJO SE QUITAN EL VELO HOY SE BEBE PA' SERTE SINCERO DE AHORA PA' LANTE SOMOS MAÑANEROS TENEMOS EL PIKETE COMO PELOTERO LA SACAN DE PLAY PUSIETE TU HUEGO AY GAMERON MAMAY TU ME LICITAS Y ME LA VA A PAGAR SALGO CON LO MIO QUE SON DE MI CLAN TU NOMBRE TRAICIÓN EL MÍO ES REAL ME DICEN A VER ME QUIEREN MATAR FUK ME QUIEREN MATAR YA QUE PARO BREGANDO CON ANIMAL QUE PARECE QUE TRABAJAN CON TARZAN YOU GOTTA DO IT MY WAY HAGAN LEJO COMO WEY BUSCANDO LOS MONY EVERYDAY TE CRUCES POR EL LAGO Y NO VISTE MI FACE YOU GOTTA DO IT MY WAY HAGAN LEJO COMO WEY BUSCANDO LOS MONY EVERYDAY TE CRUCES POR EL LAGO Y NO VISTE MI FACE OH JESUS CHRIST I HOLD YOU MY LIFE I'M ALWAYS IN A FIGHT NEVER NEED A KNIFE NEVER COMMITTED IN A CRYSE NEVER THROW YOU A LIFE HIS POWER IS DIVINE GOD PROTECT OUR LIVES YOU CAN LOCK ME CAUSE I KNOW MY RISE I NEVER LIKED THE ICE I'M ALWAYS EATING RISE MY LEADERS ARE PRECISE I MIGHT NEED YOUR ADVICE I DON'T NEED YOUR LIFE I WON'T TELL IT TWICE I DON'T SMOK WITH PIES I LIKE IT IN THE NIGHT BUT I FOLLOW THE LIFE WITH ME SHE'S REALLY NICE I'M NOT 23 BUT I LIKE THE MICS I KNOW YOU ALREADY KNOW SOMETHING I DISLIKE SHE ALWAYS LIKE TO RIDE LIKE IF I WAS HER BIKE TELL ME SOMETHING NEW I'M UP FOR ADVICE DON'T SPEAK ABOUT PRICES CAUSE WE KNOW YOUR SIZES CAN DO IT BETTER I'M READY FOR SURPRISES DEDE MENOR CALENTON SIEMPRE DANDO PARA MIS CORROS SON GANGUERO BAJARON CON PINTA CARA LA MENORCITA LO MUEVE COMO AMARA Y SE PUSO PELUCHE CON NINGUNA SE COMPARA ME GUSTA LA CHAPA MORRENA PARA BRINCARLA QUIERO ESCUCHAR COMO SUENA TIENE LA CURBA COMO UNA SIRENA ELLA LO MUEVE DIABLO QUE BUENA ME DICEN QUE LE GUSTA TODO CON ONES LOS GUINEONES LOS PLATANONES QUE TENGAN TATUAJES SUY Y PETONES PA HACERLE SU CORROS TENER SU UN MILLON QUE SE ENCOJONA DE BESA LA CHORA Y SE MOJA LA PONGO EN CUATRO COMO UNA ZORRA DE DALE GALLETAS A SU POPY SON ROJA ME GUSTA QUE CANTE CON MENTA EN LA BOCA SU CHAPA REBOTA COMO COSA LOCA DICEN QUE ES FANÁTICA DE LA COMPOTA ELLA ME COMPUTA ESTÁ DURA LA LOCA DEDE MENOR CALENTON SIEMPRE DANDO PARA MIS CORROS SON GANGUERO BAJARON CON PINTA CARA LA MENORCITA LO MUEVE COMO AMARA Y SE PUSO PELUCHE CON NINGUNA SE COMPARA MY BABY'S ALWAYS COMING SHE'S NEVER LEAVING WE ARE ALWAYS FUCKING WE ARE NEVER SPEAKING WE WILL CALL BADY WE ALMOST NEVER SLEEP SHE WANNA DO IT ON WEEKENS BUT I'M ALWAYS PISY SHE SAY I'M A CLB MY SHOUT OUT FOR DRISY DON'T CALL ME ANYMORE I'M TOO FAR FROM YOU I'M ALWAYS SEARCHING FOR A BIG ASS NEW I LOVE THE BLACK I DON'T LIKE THE BLUE ARE YOU SEARCHING ME I'M ALWAYS WITH MY GROUP LISTEN TO MY SON I'M WAITING YOUR REVIEW IF I TOLD YOU I LIKE YOU BELIEVE ME CAUSE IT'S TRUE 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 NIGGA